El desarrollo de las mujeres en la ciencia, tecnología e innovación cada vez cobra mayor impulso rompiendo estereotipos en estas áreas. Es por ello que la Cenacit tiene previsto impulsar el tercer volumen de la revista Heroínas de la Ciencia. El fin es fomentar la participación de niñas, adolescentes y mujeres guatemaltecas en las ciencias naturales, exactas y sociales para hacer incidencia en la igualdad e inclusión de género. Los interesados en postular candidaturas pueden realizarlo a cenacit.gov.gt-heroínas2024. La convocatoria estará vigente hasta el 6 de diciembre. Para mayor información comuníquese al 2317-2600 extensión 141 y 166 o al correo género arroba cenacit.gov.gt. Diario de Centroamérica, las buenas noticias, también se cuenta.